Bueno, vamos a tratar de tener aquí un pequeño espacio y como en el océano generar esta isla, porque claro, está difícil el estudio. La situación que se está viviendo en otros rincones de aquí del estudio le quitan tranquilidad a nuestra invitada, pero aún así vamos a intentar darle la bienvenida y decirle nosotros navegamos por aguas tranquilas y acá no hay ningún iceberg, eso pasa del otro lado del estudio. Bueno, muchas gracias. Tremendo, me está riendo mucho la verdad con la situación, muy divertido todo, así que muchas gracias por recibirme. Al contrario, con todo gusto, tenemos sobre nuestra mesa de trabajo un libro absolutamente único. El primero diríamos en una especie que nos ha traído, bueno, la comunicación y en todo caso la tecnología, una portada suave en tonos de rosa, puede llegar a motivarnos a creernos que estamos dentro de una clave infantil y sin embargo hay acá tecnología de punta que ha incidido enormemente para la difusión de este material y una historia donde hay un muchos y hay un principio. Vamos a conocer todo eso en la medida de lo posible. Antes vamos a tener la presentación para que ustedes entiendan qué particularidad hace único este libro y su autora. Wattpad es una aplicación que permite publicar artículos de todo tipo en forma gratuita que pueden ser leídos por quienes se suscriban a la misma. Allí se encuentran textos de todo tipo, sobre todo obras pertenecientes a escritores no profesionales. Pueden leerse a medida que el autor va creando, acompañando el proceso, comentando, asesorando y brindando opiniones acerca del devenir de cada historia. Este fue el medio que eligió Giseles Barkov para comenzar a publicar. A los 10 años ya era una lectora compulsiva que en determinado momento pensó que si tanto le gustaba leer debía ser capaz de escribir y se animó a hacerlo. Comenzó a subir textos de manera desordenada, muchos sin terminar, algunos sin intención de hacerlo siquiera hasta que la historia de Olivia captó la atención de los lectores de la red. Ni ella ni quienes la seguían tenían la menor idea de cómo terminaría la novela y los cambios que habría que recorrer hasta el final. Más de 10 millones de personas se prendieron a la historia de Olivia en todo el mundo hasta que una editorial le propuso editarla en papel. Ser escritora no es algo que Giselle tuviera como meta. A poco de cumplir 20 años, le interesa estudiar medicina, escribiendo de noche, café por medio, mientras le roba tiempo a los parciales. A Olivia le siguen otras dos novelas y varios textos en proceso, cuyos seguidores esperan con ansia. Aunque trata de que sus historias se alejen de su vida, como todo autor, transcribe lo que le es cercano, su música, sus formas de mirar y su particular concepto del entorno. Se reconoce desordinada, capaz de relatar situaciones duras pero reales, que se le caen de la cabeza y se ordenan en las páginas, para sorpresa de sus lectores y muchas veces de ella misma. Giselle, ¿algo para corregir? No, la verdad que no, no lo podría haber dicho yo mejor, la verdad. Me alegro muchísimo porque, bueno, nuestros compañeros de producción estuvieron preparando esta presentación para ti y, bueno, decían, ¿por dónde empezamos? ¿Por la parte de escribir un libro o por esta aplicación que se llama, cómo? Wattpad. Bien. ¿Y que está en tu celular, en tu iPad? En celulares, computadoras, también es una página web que, por si no tenés la aplicación en el celular, podés escribir directo en la página web y está también en iPads. ¿Cómo la conociste? La conocí cuando me quedé sin cosas para leer en el momento, terminé un libro y quería leer algo más, entonces busqué en internet un tipo de historia en específico y me saltó a la página. La historia que busqué estaba en esa página y ahí fue cuando la conocí, la habré conocido con 13, 14 años, 14 o 15. Bien. ¿Y fue amor a primera vista? Fue amor a primera vista, totalmente. Y ahí empezaste a pensar en escribir, es decir, ¿Olivia nace a raíz de esa aplicación? Sí, Olivia nace a raíz de la aplicación, porque yo lo que hacía primero era leer en esa aplicación, leía mucho. Y además de los libros en físico, obviamente. Y me gustaban las historias que iban creando las chicas porque eran como, las sentía como más cercanas porque vos les podés comentar y dar me gusta a cada capítulo y por párrafos. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, vamos a escribir algo. Y nada, después de varios intentos fallidos, surgió Olivia. Bien. Olivia, ¿tiene cuántas personas que han entrado a leerla y le han puesto un me gusta? No estoy segura de la cantidad de me gustas porque no llevo la cuenta, pero tiene más de 11 millones de lecturas. O sea, personas que han entrado y han leído el libro. ¿Eso quiere decir que lo leyeron todo o pueden haber entrado curioseado y se pueden haber escapado? Sí. Por lo general es lo que pasa. Algunos, ahora, por ejemplo, tiene cinco capítulos o cuatro publicados después de la publicación en físico. Entonces, lo que hacen muchos es miran, ven el libro y lo pueden guardar en su biblioteca hasta leerlo después. O en listas de lectura mismo y, bueno, a la gente le va gustando y si es según, como dijiste vos, entran y curiosean y ya se cuenta como lectura. Bien. Por lo tanto, en algún lugar hay un grupo de personas, no sabemos cuántas, que atesoran Olivia y lo tienen guardado, como hago yo, con la mesa de luz de mi casa para las vacaciones, por ejemplo. Por ejemplo, sí. En lugar de ponerlo en la mesa de luz, lo tienen en su lugar de listas de preferencia, por ejemplo. Claro, sí. Y mismo también muchos me han dicho que lo quieren comprar a futuro, ahora que está en físico y todo, entonces lo ponen en su lista. Vamos a hablar enseguida de cuándo pasa a ser un libro tangible, que se puede tocar, que por cierto tiene un porte importante, es una edición cuidada, bella, tiene letras de un buen tamaño, o sea que no es un libro de bolsillo. Y bueno, y que trata de llevar algunas claves que hay acá adentro, que tiene Olivia y tienen algunos de los otros personajes. Pero antes quiero preguntarte, ¿hasta dónde te sentís autora de esto cuando tantas veces entraron otros y opinaron y capaz que cambiaron algo que tú querías escribir? Justamente lo que me pasaba con eso es que a medida que los lectores iban opinando de lo que pensaban que iba a pasar, yo hacía totalmente lo opuesto para ir sorprendiéndolos. Eso siempre intenté hacerlo. Lo que quise hacer es que no me influenciaran sus opiniones, porque muchos querían un tipo de final y yo dije no, no va a ser ese tipo de final, o muchos querían que pasara tal cosa con un personaje, no, no va a ser esa cosa con el personaje. Porque yo la historia más o menos, sé el principio, lo que quiero que pase y cómo quiero que termine. El resto como que va, cómo lo voy desarrollando va transcurriendo mientras lo escribo. Ahí te veíamos en algunas tomas en momentos en los que eras entrevistada en una suerte de taller literario. ¿Cuál es esa formación que tenés? ¿Sos una lectora y qué más? Una lectora y nada más. Lo que estaba ahí era la presentación mismo del libro hace un par de meses y eso eran las imágenes. Yo nunca, soy bastante autodidacta con el tema de la escritura. Fue de leer, de leer tanto que dije bueno, vamos a probar a escribir y escribí tanto que bueno, empezó a salir mejor. El libro está dedicado, bueno, tiene varios párrafos, habla de amigos que han pasado y se han ido, habla de Adriana y Nicolás, mis tíos padrinos, habla de Dios y dice él sabe por qué a la hora de los agradecimientos. Y por último dice, y más importante, a ustedes lectores, a aquellos que conocieron esta historia en Wattpad, aquellos que amaron la portada, aquellos que necesitaban más luego de la sinopsis, a todos ustedes que se dedicaron a leer, gracias. ¿Cuántos fueron? ¿Cómo te comunicaste con ellos? ¿Qué sabes de los que, de Olivia después que Olivia dejó de ser un proceso de escritura y tuvo un final? Han sido unos cuantos, sí, que han ido a comprar el libro, que mismo planean hacerlo y muchos, con ellos tengo un contacto bastante frecuente porque por las redes sociales son muy importantes para mí, porque me permite estar cerca de ellos, charlar con ellos. Por ejemplo, justo hoy vino alguien a saludarme, un lector mío a saludarme y eso está bueno porque quiero que sepan que yo soy igual a ellos. Yo cumplí mi sueño de publicar el libro, pero en realidad sigo siendo una adolescente casi adulta y nada, y soy igual a ellos, entonces como que me relaciono con ellos y me mandan fotos de que compraron el libro y todas esas cosas y es muy lindo, la verdad. Olivia juega con muñecas, pero les corta la cabeza. ¿Se las corta o se las corta o se las arranca? Tiene muchas formas de cortar cabezas, Olivia, depende de la situación, por lo general se las arranca desprendiendo la cabeza del cuerpo, pero a veces se las corta. Bien, perfecto. Finge ser menor. Finge ser menor, pero tiene la mente de alguien mayor. Ella sabe que sabe más que los niños de su edad o que entiende más cosas que los niños de su edad, pero de cierta forma con su vestimenta y su forma de ser aniñada intenta ocultarlo, pero a la vez en los momentos que debe hacerlo lo saca a relucir. Es como una sabelotodo Olivia en cierto punto. Es muy gracioso porque de alguna manera uno puede pensar que Olivia tiene algunas características tuyas. De repente lees más que tus amigos, te relacionás de otra manera porque has tenido caminos propios, entonces capaz que hay algo de Olivia, pero Olivia mata a su gato. No maté a ningún gato, lo juro. No solo no mataste a ningún gato, sino que tenés un gatito amoroso colgado del cuello. Sí. Cosa que obviamente significa para ti algo que apreciás y es un dije que te sentís que te representa y que lo llevas con... Y lo llevas con alegría. ¿Cómo es ese juego? A ver. ¿Matar un gato es el colmo de la maldad? Sí. Ahí está. Pero en realidad sí, ahí está el viejito. Pero en realidad el tema del gato es que en ese momento no iba a matar un perrito porque no lo hubiera soportado. Entonces dije, en ese momento no me gustaban mucho los gatos. O sea, no les iba a hacer daño obviamente, pero no hubiera tenido un gato y ahora tengo dos divinos, hermosos. Y en ese momento dije, bueno, esta es la forma de representar esto de Olivia, matar un gato, por ejemplo. Nosotros vamos leyendo y vamos conociendo un personaje que por momentos nos parece enfermizo. Y de a poco nos empezamos a preocupar esa vida fuera de tiempo de Olivia, por un lado, esa actitud, primero con las muñecas, el tema del gato. Llega un momento en el que coincidimos contigo y casi decimos, ella y nosotros la vemos como un monstruo. Y sin embargo, no hemos visto todo. Olivia tiene mucho para dar en el libro y ella evoluciona a lo largo del libro mostrando sus facetas malas y sus facetas buenas. Porque como toda persona tenemos un lado más bueno, un lado menos y según las decisiones que tomamos nos va forjando la personalidad. Y bueno, y eso es lo que representa en el libro. Hay un momento de quiebre que es la mayor evolución del personaje que también nos muestran todo un lado opuesto de Olivia. No eso de que mata a las muñecas y esas cosas. No, es como su evolución total. Y no es el único monstruo. No es el único monstruo. No es el único monstruo del libro. Es más, casi diríamos que el otro monstruo nos parece más peligroso porque Olivia es muy pequeña, de verdad. Y el otro monstruo es mayor, pero quiere aparentar menos. ¿Cómo entraste a delinear ese personaje? Fue complicado porque tenía que ir dejando ciertas señas a lo largo del libro para que se vea de cierta forma lo que pasaba por el otro lado, pero sin que los lectores se dieran cuenta hasta el final. Y en realidad eso me costó un poco y más cuando fui editando el libro después de la publicación. Dije, bueno, esto está acá y me lo fui marcando para ver si era todo un hilo que me condujera a ese otro personaje. Y ese sí fue un poquito complicado de hacer. Son personajes muy bellos de acuerdo a lo que vemos en ese material que compartimos. ¿Para ti era importante que fueran tan bellos? No, en realidad la única que quería que fuera como linda, chiquita, inocente era Olivia. Los demás personajes, yo siempre digo que pueden dejarlos a la interpretación de cada uno mientras van leyendo. Nunca los describí como personajes hermosos, porque ahora está muy eso de los personajes son todos lindos. Las cosas le pasan a las personas lindas. Pero en realidad no, mis personajes son, y más ahora, con la evolución de la escritura, son más bien normales. No son tan hermosos de cara, de aspecto. Tienen como más, ahondo mucho más en la personalidad del personaje. La descripción la dejo medio ahí. Bien. ¿Estás preparada para ver una nueva versión de Titanic? Sí, totalmente preparada. Me alegro mucho, porque nada del horror del libro se compara con lo que puede llegar a pasar acá en los próximos minutos. Me encantaría. Te encantaría. Bueno, entonces vamos a volver a nuestro iPad y vamos a ver qué le pasa a Olivia en nuestro iPad. O más que Olivia, a nuestra invitada. Porque acá también hay algo de tecnología y detrás de la pantalla hay quienes nos están viendo y algunos se manifiestan. ¿En serio? Ah, ya voy. Aguante Gille, quije en este caso, ¿no? Qué lindo que personas jóvenes puedan incentivar a muchos otros en la lectura y en la escritura en una era donde se estaba perdiendo mucho de eso. Y más lindo que sea en estos pagos. Uruguay nomás. Y ahí te felicita. Y te dice, te vi en la esquina de Adrenal Grande el 18 de julio un día de noche y te saludé de lejitos nomás. Me dio vergüenza, pero cómo me perdí esa selfie, dice arrepentida Dayana Castañares y el autógrafo, agrega además. Mirá, creo que me acuerdo de esa situación. Puede ser que fuera de noche. Sí, acá dice que fuera, a ver, déjame ver, 18 de julio, un día de noche y de lejitos, aunque me dio vergüenza y me perdí esa selfie y el autógrafo. Yo tenía más vergüenza que ella, soy bastante vergonzosa con el tema de, como que no entiendo muy bien lo que me está pasando en ese sentido, pero sí la saludé, me acuerdo. Claudio Flores dice, felicitaciones, adelante los jóvenes, pone una serie de emoticones que aplauden. Y me parece que en eso es algo que, en lo que tenemos que pararnos un poquito. En esta condición de una mujer joven que tiene un vínculo poderoso con la lectura y que decide hacer lo suyo y empezar a escribir. Y claro, en un primer momento dijiste, yo no los voy a ver y el libro va a estar tecnológico. Eso te daba como tranquilidad, me imagino. Y ahora, sí. Y ahora, y ahora que está acá, que está editado, en esta edición tan cuidada, con este enorme globo rosa que en algún momento puede llegar a explotar. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Más no vamos a decir, más no vamos a spoilear. No sé si se lo están viendo o, bueno, o lo dejo sobre la mesa. Perfecto. Bueno, felicitaciones, aguanten los jóvenes, te dice Claudio. Janet, Noelia, Nogueira dice, felicitaciones Giselle, joven y uruguaya. Aplausos para esta artista tan joven, dice Leticia. Mi niña tiene 10 años, lee mucho y escribe historias y cuentos. En estos momentos, mientras almorza para ir a la escuela, está mirando atenta a la entrevista y ya quiere leer Olivia. Un abrazo grande. Contame un poquito, ¿dónde lo presentaste? Lo presenté en Isadora Libros en agosto pasado y ahí es donde se está vendiendo ahora acá en Uruguay y ahí fue la presentación y fue muy linda, fue bastante gente. Bien, pero además de esa gente, ¿qué mostraste ahí? Porque esta es otra dimensión del libro, ¿verdad? Pasar de la tecnología, de la aplicación a tener un libro para tocar, para subrayar, para arrancarle páginas. Sí, de la frustración, ¿verdad? Claro. Lo que mostré fue como quise explicar un poco el proceso de transformar un libro que era un hobby, escribirlo por placer, porque quería algo más serio, algo de calidad para los lectores, porque ellos se merecen un trabajo mejor del que estaba escribiendo en Wattpad. Y nada, expliqué un poco eso, cómo fue el proceso y nada, y les conté cómo fue que la editorial me contactó y todo, porque es algo bastante grande para mí, al menos. Estás estudiando medicina. Sí. ¿Sabes qué especialidad vas a ser o todavía no? Estoy entre varias, la verdad, pero siempre me gustó mucho Oncología Infantil, así que capaz que me tiro a eso. O también me gusta la Neurología y la Psiquiatría, me encanta. Bien. ¿Cómo va a ser llegar a un paciente, acompañarlo en su enfermedad o en su diagnóstico, y que de repente el paciente te diga, doctora, yo a usted la leo? Oye, era alucinador. Como ahora cuando me encuentro gente en la calle, yo alucino, como comentaba esa chica. Yo como que no lo puedo creer en realidad lo que está pasando, entonces es como que voy a alucinar si me pasa. Doctora, yo tengo todos sus libros y cuando usted le deja la receta le dice, y no me firme un autógrafo. Digo, por crear una situación que bien puede darse en un mañana no demasiado lejano. Sí, sí, autógrafo, selfie, lo que quieran. Siempre soy muy abierta a eso si me lo piden. Olivia, por el amor de Dios, ¿qué has hecho? Gritó su madre entrando en la cocina con la pala de jardinería en la mano. La joven chica sonrió con fingido arrepentimiento, abriendo los ojos de manera inocente, pensando en lo bonito que se veía el borde de su vestido de color rojo. En su mente le parecía arte. No estaba mal. El gato había utilizado, el gato la había utilizado y ella lo utilizó a él para crear algo bonito. Pero su madre no lo entendería jamás. No sé ustedes, si aceptan el desafío, tienen que leer las páginas de Olivia. Se llama Enfermiza Obsesión, el subtítulo que acompaña el nombre de la protagonista. Giselle Joarkov está con nosotros. Ha sido histórico su trabajo en cuanto a la repercusión que ha tenido a través de la tecnología y de esa aplicación. Es la primera vez que se llega a un número tan alto y en este caso con una uruguaya. Así que ya es noticia. Ahora veremos cómo sigue este capítulo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido un placer venir al canal y hablar. Un gusto para nosotros recibirte y decirte que si querés escaparte tenés unos tres minutos porque en cinco comienza la parte del Titanic más escabrosa que vamos a ver esta mañana. Pero creo que después de Olivia ya no lo tenés miedo a nada. No, no, ya es una cosa... Cerramos el panomón, amigo. Muchísimas gracias.